...especialidad, vamos para la manga 38, categoría Máster, Alejandro Vargas Padilla, Diego Mauricio Leal, Farid Gómez Arriento, Andrés Castaño, Oscar Palacios y Camilo Miranda. Categoría Máster, primera ronda, Copandina 2003, estamos en la última manga, última válida. ...115 para el segundo lugar, Andrés Castaño para la tercera posición, Camilo Miranda, ahí en las 63 últimas cayó Camilo Miranda. Oscar Palacios ahora para la tercera posición, para la cuarta, Diego Mauricio Leal, y para la quinta posición, París Gómez Arriento, número 493, ya se levantó Camilo Miranda, al número 63, último pelante, Alejandro Vargas. Alejandro Vargas, primera posición, la primera ronda de la última válida de la Cosentina 2013. ...en Oscar Palacios para la cuarta, Diego Mauricio Leal, y Diego Mauricio, Andrés Castaño.